Puedes iniciar con Raking, con el Reincarnation, terminas, puedes hacer el Disengage con el Estampida, ¿no? Y tenemos Death Prophet. O Tuscar Pug, ¿no? O Death Prophet Tuscar. Sí, es bastante flex en realidad. Y prevenir el buen early de SG, que mira como intenta contra Frank. Quieren recuperar esta kill de antes, a ver si lo consigue a tipo Frank, vale, ahí te encima. Están haciendo daño del troll, pero ningún Root y Frank aguantando hasta el final. Quiere pelear, Frank tiene malo y sabe que va a morir, pero King Chandra se hace que morir. Y el daño final lo suficiente. Wow, bien ahí Frank, matando a este Witch Doctor en la parte de abajo. Moose pelea con Costaville. Cuidado por ahora, Frank sobrevivió, gracias también a este Fairy Fight. Así que Frank, hacia atrás, o te puedes morir, eh. Vamos a ver, y cuidado que en todo también Taviño, atento, abajo de nuevo, vamos a ver Frank en problemas, ilusorio, y Frank creo que se muere, ¿ah? Pero ahora retrocede, el troll dice, ya déjame el kill, por favor. King Jungle y Costaville se llevan el kill y Moose intenta suicidarse, pero lo logrará. Moose se va a morir. Déjate llevar nomás, le dice. Taviño dice, bueno, bien ahí en la parte de abajo. Otro octavo, se va a llevar el kill, no, Tío Licor termina llevándose el kill sobre el amigo Udota. Bueno, toca pegar Torch. Y sí, cuidado con la parte, sí, lo agarran a Leito Stahl con ese Trinco, el ilusorio, el Maledict también con la Fecta, el Snowball, Wayne InRip de nuevo hacia atrás. Pero Udota también puede pagar aquí, uy no, va a pagar con su vida creo también. Sí, va a morir creo Udota, encierra con los I-Shards, ¿y qué vas a hacer? Déjale el kill nomás, Adriano. Atiru también ataca y jugando un poquito con el Shao Shaman, siete a dos el marcador. Ay, 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 SG está jugando su yoga bonito aquí, estos primeros ocho minutos. Segundo en el tema de las hits y cuidado que la parte de abajo, Frank va a recibir bastante daño. Viper Strike sobre Costaville y Frank se va a morir. Un par de golpes más, uno más, pa. Frank se muere la parte de abajo a manos de este Troll Warlord que va por buen camino, ya casi cerca de esa Battlefield, que la terminaría en unos tres minutos más, creo yo, si es que siga este ritmo el Troll porque está muy tranquilo en la parte de abajo. Ambos haciendo el mismo movimiento, aunque SG propone, Thunder se lo lee muy bien. Y ahora es momento de pelear en medio, ambos equipos están jugando al mismo tempo, así que vamos a ver quién consigue esta batalla de medio, súper importante, especialmente si es SG. Vamos a ver aquí los chicos de SG, avanza por la parte de mid, estampida, utilizada de Moos. Hex, atrás, no hay problema, ya utilizaron la stand-up, uy, cuidado por ahora Moos, pero el que va a pagar los platos rotos aquí creo que va a ser Gudota, ¿eh? Está bajo este Dead Toxic, Paralyzing Cast por parte de King Jungle, Leo Style evita ese rebote del coquito por parte de este Wish Doctor y a seguir farmeando. Y ahora sí, este Troll dice, ya va a llegar chicos, esperen nomás, 30 segundos más y termino aquí de Battlefield, muy buen timing, por cierto, hay que remarcar eso aquí en la partida. Vamos a ver cómo logra cambiar el estilo de juego de SG después de que termine la Battle Fury, pero aquí Tavo dice, tengo exorcismos, hermanos, vamos a presionar todos en la parte de mid y llevarnos la segunda estructura de la partida, dice ahí, a nuestro favor, claro está, de los chicos de SG, en la parte de mid pelea con Adriano, llama la atención tanto del Troll, aquí de nuevo Adriano va a morir a manos también de las cobras de Gudota, ahí está el Dead War haciendo daño sobre Moos, Double Kill para Costa, va el Taviño con un Killing Spree, son tres bajas por parte de los chicos de Thunder, nada que hacer, solamente se llevan el kill sobre Adriano, listo con el smoke por parte de Shadow Shaman. Juntos en la parte de mid los chicos de Thunder, King Jungle mantiene su distancia y cuidado que Minos inicia sobre este Pug, rápidamente la Orchid utilizada de la índice, está acá sobre Pug, muy bien, ahí se muere aquí el amigo Adriano, rápidamente King Jungle también puede ser la próxima víctima, muere a manos de Gudota y ahora sí, se van a llevar su segunda estructura los chicos de Thunder, está tirando la parte de mid a punto de caer, mientras que Costa va él, tranquilo Costa Vileche du Brasil, tranquilo presionando la parte de Tobi, llega Moos, ojo que tiene la blindaga, lo van a cancelar, era para otro lado, simplemente ahí se encuentran ahora con Minos, Minos se ha quedado solo, amo, y lo van a matar dos veces creo yo, y no se quedó por ahí, al final le puede costar caro, va detrás del troll, ¿a dónde te vas amigo Minos? Quedas atrapado aquí, de adiós, se muere el Raid King, se había quedado solo, I don't know why, pero llega a morir, es el kill para los chicos de S.E. Sports. Choco, ¿tú lo has visto? ¿Por qué se ha quedado atrás? ¿Cuál? Porque el T.P. lo tenía, Wichotter va a ir a por él, Hoop Stop, y van a matarlo rápido con la Orchid, a menos Wichotter puede ir, pero a cambio Leo va a suicidarse, ¿What? Y ahora el Tuscal alcanza también al Shadow Shaman, puede ser más Choco, puede ir a por el Shaman también, no sé si se escapa a tiempo, no hay aún Tag Team, así que no puede ratizarle, pero llega a 40 yards, tiene aún el infío, reintro, morirá, antes Wining Rift. Aquí vamos a ver si es arriesgado o no, porque Moose tiene la estampilla disponible, uy Frank, de nuevo van a pelear, van a Deato, lo quieren matar aquí a Tavo, pero Tavo mira cómo aguanta, llega también Minos para pelear, de nuevo Tavo, Spirit Siphon, Tavo llama la atención de los muchachos, sigue haciendo perder el tiempo, y ahí está el crítico por parte de Minos para encargarse de esta Crovelus, 14 a 8 el marcador, pero el Rochán ha caído a favor de los chicos, se están confiando de que estamos en base, hay que anticiparlos un smoke y a salir con todo, y es lo que está haciendo ahora, así que vamos a ver si agarra mal parada a Thunder, porque están a lo que ha pasado. Sí, mira, tienen buena visión, vamos a ver por ahora, inicia, listo, Tio Licol, Guarruz Punch, adiós, se va a morir Budota, nada que hacer, Minos tiene que salir de aquí rápidamente, Minos llega a Leito Style, tienen visión aquí los chicos de Thunder, y al final a seguir presionando, si Minos se quedaba un poquito más, él iba a ser el objetivo, pero al final pierde la vida aquí el fiel support, Budota, Costa va a ir peleando con Minos, a ver, pelea de nuevo hermano, hachas giratorias, llega Tavo de nuevo, ahí está, utilizando la vara de ato, tienes que matar dos veces a este Raid King de nuevo, ahí está, primera muerte, van a seguir peleando, Dead One utilizado, le encierra también, nos activa la BKB con todo, lo que viene a pelear también a Tuscar, se va a morir a Tuscar, pero mira el Tron, ahí, ahí, el Tron también, logras matar, secreta del Tron, activar, bate Tron y seguir peleando, entra en un frenesí, mueren cuatro R por parte de Thunder, y mira esa pelea, Abo, es G, llevándose cuatro R de los chicos de Thunder, ya estamos con 6K, de diferencia, valor neto, y que en cinco minutos, simplemente el valor neto, ha ido a favor de los chicos de Brasil, Smoke, por parte justamente de los chicos de Brasil, vamos a ver si es que se van hacia top, ya lo han visto a Minos en la parte de abajo, así que sabe, que Minos al menos está separado del equipo, sería un cinco contra cuatro, el cual podría aprovechar de buena manera aquí, la escuadra también, y vamos a ver, Thunder Thunder sigue peleando, también hay, oh, el Death Guard utilizado, los Serpent Wars, Moos al final tiene que retroceder, el Trincon utilizado por parte de Adriano, Moos se va a morir ahora, no tiene buyback, él hizo buyback para defender el push en la parte de Mid, y al final pierde la vida, ese Centauro, van a perder también aquí la vida, estas Cobras Oro para los chicos de G, y ahí está el segundo Roshan, Leito Style, quiere hacer la asa, uy, no, quiere hacer, uy, tu asaña de Leito es llevarse este Isopi Mortal, lo logrará, Leito late, no, está arriesgado Leito, vamos a ver quién se lleva al final, el Agan y Mishar sigue peleando, Leito se encuentra también contigo, Licor, le puede costar la vida por iniciar aquí sobre este Puck, el Puck sobrevive, Snowball utilizado, lanza las hachas de nuevo, no lo de más, 4-tier le ponen aquí al amigo Leito, y pierde la vida por querer matar también a ese Puck, nada que hacer, pierde la vida aquí este Boyd Spirit, 22 a 9 el marcador, y ya son 10k de diferencia, valor neto a favor de la escuadra de Brasil, que es un poco más peligroso, exacto, lo que están haciendo ahora, con el Red King, están intentando al menos moverse de la base, porque es que si no te quedas seco básicamente, te ahogan, en bot han encontrado al Centauri, pero bueno, es un 4, mejor que muera el 4, y que al menos se ralentice la partida, la verdad, esta vez al menos tendrá buyback pronto, 50 segundos solamente, no es tan grave Choco, esto tienes que hacerlo, si no... al final hiciste casi la mitad de daño, a esta tier 3 en la parte de abajo, y Tao haciendo un poco también de daño con el exorcismo, de nuevo, Moose inicia, de nuevo van a golpear aquí, que es utilizado hacia atrás, y de Renan, mira el Snowball por parte también del amigo, tiene el corciño hacia atrás, el que es utilizado, lo quiere matar a Mino, recibe mucho daño, Mino retrocede, y esa tier 3 de acá, y cae, cae la tier 3, todavía no está bien utilizada, el recreo, por parte del Centauri, y van a matar aquí al Troll, le quitan lo que viene a ser este E-Soft Immortal, y ahora 1-0, y el Troll, al final de nuevo es atacado, tiene Battle Transet, tiene Satanic, también van a seguir golpeando también aquí al amigo Mino, trinco lo utilizado hacia atrás, también que les vamos a usar, también con Aishar, vienen golpeando también aquí a Mino, Aishas Giratoria, la BKB activada, se muere aquí Leito, se muere también aquí este Chao Shaman, retrocede Costa Milechi, y Mino, mira esos Aishars hermano, ¿a dónde vas? le dicen a Mino, pero la vara de Atos frena, y eso es lo que hizo el Tuscar antes de tepear, al final el Tuscar se retira y Tavo dice, yo también me voy hermano, ni que hasta hacer el buyback, es claro, eso sí, las activa, y encima que tiene movimiento libre, puedes subir, puedes ir high ground sin ningún problema, a unas botas, ahí no me, ves como ahorita, me ha estado en high ground, se va para el río, sin problema, camina, es que te da más velocidad en movimiento, que botas tradicionales, entonces si la buscas, la velocidad en movimiento, te cambia las botas, es súper eficiente de Costa Viles, y mira que busca el choco aquí, una pelea, otra pelea más, cuidado por ahora aquí, y Tio Licor ataca también a este, Shao Shaman que muere rápidamente, va aquí inmediato por parte del amigo, Udota, Mus, también está en problema, activa esta estampida, se retira acojeando este centauro, pero se arma la pelea de nuevo, ojo que Minos, ha terminado la Divine Rape, todavía no le llega el inventario, el bata está por parte de Costa Viles, lo quiere matar a Minos, sigue atacando también aquí al Puc, cuidado por ahora, mira, Feshi para escapar, y Minos tiene que salir de aquí, porque su compañero está bajo el efecto aquí, de este exorcismo, de nuevo aquí Frank sigue peleando, no hay bata por parte de aquí de Udota, se va a morir ahora Frank, Costa Viles dice, no hay ningún problema, Monster Kill para Costa Viles, y el tercer Rojan Abo, va a ser para los chicos de ST, Esquadu Brasil, Zilman, y va a pelear aquí Thunder, uy, arriesgado, quieren pelearlo, tienen para Eva que Frank, y tienen Rape en el Rape, o sea, no es imposible para ellos, saben que no hay exorcismo, mira, lo está pensando, Eva que Frank, tiene que interrumpir, Rojan lo consigue a tiempo, Chocó, está solo Minos, mira, mira, Minos solo ahí peleando también con el Troll, al Troll lo vas a matar rápido, se le va a la Xoptimortal, siguen peleando, lo han conseguido, los chicos de Thunder siguen golpeando aquí a Minos, se puede estar muriendo, hachas y la Toria, le vas a quitar ahí con todo, y mira, ayudando Frank con la alabarla, lo matan aquí también a Minos, y Minos se puede morir, tenemos bote transutilizado con todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adiós, mira, uno tiene Vibac, se muere también aquí, Leo está el GG lanzado, esto era todo para los chicos de Thunder, si le andaban en esta pelea, tenían una chance, pero nada que puedan hacer ahí, logran matar aquí a Minos, con una Divine Rapier, y ese Troll, carregando a ese tipo ahí, costa mi leche tu brazo. ¡Gracias!